La más olora de nuestras vidas, sonaría mejor de lo que imaginas. A mí la hora que no pienso, donde sería tu aburrida. La más olora de nuestras vidas, sonaría peor de lo que imaginas. Pero ahora que no pienso, no es la niña malo oída. Alegría en tu portal, mis palabras con cuchillas. Tu memoria es un tatuador, para el presente que yo fría. Yo la niña me faltó, pero nunca por el fe ya. En el tiempo que no escucho, las canciones de Juanita. No sonamos mal, sonamos mejor que ayer. 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 Alegría en tu portal, mis palabras con cuchillas. Tu memoria es un tatuador, para el presente que yo fría. Yo la niña me faltó, pero nunca por el fe ya. ¡Suscríbete al canal!